¡Suscríbete! 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 ¡Lineadura activada! ¡Va una granada cegadora! ¡Suscríbete! ¡Grandio de cargador! ¡Vamos en cabeza! ¡Va una granada! ¡Comiendo cargador! ¡Cargando! ¡Están retrocediendo! ¡Seguid presionando! ¡O bestiary abandonada! ¡Habasteela! ¡Vamos ahí! ¡Vamos allá! ¡Ostaudio con el ser ausente! ¡LEY NO! Solicito un vuelo de reconocimiento Cambia de cargador Va una granada Nuestro UAV está sobre la zona Cambia de cargador UAV aliado en línea Nuestro UAV está sobre la zona Estamos ganando terreno No parezco Desde el culo del mundo Cambio de cargador Vito al aliado en línea Cargando cargador Cargando 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 cargador El enemigo está recogiendo Solicito misión de ataque Objetivo marcado No te metas por mis amigos Atacos de monstruos en camino Atacos de monstruos en camino Recibido UAV en línea Aquí hay munición UAV aliado en línea Cargando Perímetro comprometido Retroceder S junk ¿De acuerdo? Más gemaakt ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Alguna sea! El enemigo está creciendo De carga en camino Llamamos por la mitad, no rindáis. Tienen refuerzos aliados. Nuestro UAV está sobre la zona. ¡Cancío el cargador! ¡Lanzado EAE aliado! UAV aliado en posición. Nuestro UAV está sobre la zona. Llega Vito el aliado. ¡Cancío el cargador! Llega EAE aliado. UAV aliado en posición. ¡Cancío el cargador! ¡Cancío el cargador! ¡Cancío el cargador! ¡Llega ataque de Montero aliado! ¡Llindado pesado de camino a la zona! ¡Más de media misión completada! ¡Seguid presionando el cable de cargador! ¡Llega ataque de cargador! ¡Cancío el cargador lo buscaba todo! Llega misil de crucero aliado. Ataque de mortero hostil en marcha. 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 UAV aliado en posición. Ataque de mortero hostil en marcha. UAV aliado en marcha. UAV aliado en marcha. UAV aliado en marcha.